Jorge Sampaoli confirmó la lista de convocados de los jugadores que militan en Europa para los partidos amistosos de la selección argentina en noviembre. El entrenador volvió a dejar afuera a Gonzalo Higuaín y las novedades son la presencia de Agüero, Perotti y Matías Kranevíter. En conferencia, el entrenador habló de la ausencia de Higuaín, explicó por qué con Bocaguero se refirió a la sociedad Messi Dybala y explicó la situación de Rojo y Funes Mori. Creo que Gonzalo Higuaín es un jugador que por cómo se manifiesta su situación en la elite del fútbol está muy presente. No creo que sea necesario resolver con él temas de su actualidad, sino resolver con él temas futuros que lo vinculan a la chance de... con él no hay que probar nada, indudablemente. Y cuando a veces por ahí no han logrado esa complementación en selecciones donde hay muy poco tiempo, hay que tratar de establecerlas de distintos factores. Lo que vamos a tratar de luchar para que dos jugadores, que el mejor jugador del mundo tenga un jugador tan importante en la actualidad de su club, como es Dybala, puedan complementarse en determinado lugar del campo. Que no lo ha dado la posibilidad de analizar a Sergio en su club, en jugar un poquito a través de Jesús, nos da la chance también de tener un jugador que pueda, como usted dice, asociar con Leo y no ser el jugador que sea terminante en la definición. Y también sí, a Sergio también lo vemos como un 9, porque lo ha sido siempre, que es un centro delantero para mí de élite, que se ha podido sostener en el tiempo hoy en uno de los equipos más importantes del mundo. El casildense también adelantó que en caso de que hubiera jugadores de Boca o de River entre los convocados del medio local, recién van a sumarse una vez que se haya disputado el Superclásico, programado para el domingo 5 de noviembre. Benedetto, Pablo Pérez, Enzo Pérez y Casco fueron los cuatro que estuvieron en la última lista. Chiquitapia no quiso confirmar si la selección disputará amistosos en el país antes de viajar al Mundial, pero sí dejó claro que, de haber alguno, le gustaría que se juegue en la cancha de Boca. Y dio a entender que lo mismo le pasa a los futbolistas. En la charla que mantuve con ellos, me dijeron que lo que sintieron en la bombonera fue importantísimo. Pablo Pérez volvió a entrenarse en Boca, pero lo hizo de manera diferenciada y luego volvió a tomarse licencia por tiempo indefinido. El martes regresaría a Buenos Aires. En conferencia de prensa, Guillermo avisó que el doble 5 para el partido ante Ferro estará conformado por Uruguayo Nández y Leo Jara. Igual avisó, seguiremos trabajando para enfrentar a Belgrano. Y como contábamos en el video anterior, Echelotto admitió la posibilidad de contratar a un mediocampista por la lesión de Gago. Y quizá la lesión de Gago hace que podamos pensar en alguien, pero más o menos las cosas están charladas. En la misma conferencia, Angelici explicó que Boca le reclamará a la FIFA una indemnización por pintita a Gago, que se lesionó jugando en la selección, y el reglamento indica que la entidad mundial debe hacerse cargo del sueldo del jugador mientras este está inactivo. El próximo martes, cuando River enfrenta Lanús, se comenzará a utilizar el VAR en competencias sudamericanas. Sin embargo, Enzo Pérez parece no estar muy entelado. Te digo la verdad, no tengo ni idea. Seguramente ahora en estos días me voy a poner a estudiar un poquito qué es lo que es todo ese sistema nuevo que han implementado. Sé que lo van a hacer ahora, el primer partido ahora con la Copa Libertadores, pero me enteré hoy a la mañana que lo iban a hacer, así que si te doy una respuesta te estaría mintiendo. Pero estás de acuerdo con los lusuras. José San palpitó el duelo ante el millonario. Escuché sus palabras. Seguimos con esa expectativa linda que tenemos ahora de la Copa Libertadores. Obviamente que uno trabaja para que se dé lo mejor. Nosotros les tocó una semifinal liviana. Sí, sí, la verdad nos tocó un equipo muy bravo, un equipo que sabe ganar cosas internacionales. Pero bueno, nosotros vamos a ir a hacer nuestro juego, a tratar de plantarnos de igual a igual y tratar de hacer una buena serie. Debajo en los comentarios pueden dejarnos su opinión. ¿Quién creen que ganará el primer partido? ¿River o Lanús? Lautaro Martínez volvió a jugar luego de casi cuatro meses fuera de las canchas, y convirtió un gol en el amistoso ante los Andes. Si no surge ningún contratiempo, irá al banco este martes a las 21.45 ante Libertad, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La cúpula de la barra de Independiente apretó a Holland y sus colaboradores en la tarde-noche del jueves. Lo interceptaron sobre la autopista a la salida del predio de Villa Domínico, de camino a una cena que tenían con el plantel. Les cruzaron tres autos y le exigieron una importante suma de dinero en dólares. En el cuerpo técnico, analizan pedir custodia. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Y compartí los videos del canal Voting Gol con el hashtag YoMiroVotingGol para participar del sorteo de una camiseta de tu club favorito. Muchas gracias por visitarnos y hasta la próxima entrega.